muy buenas que hay people estamos aquí en un nuevo vídeo de monster legend y esto va lento esto vale entonces ya voy a avisar que esto va lento porque como siempre borré el caché antes de empezar a grabar y bueno cada vez hay más cosas conectadas al internet de mi casa entonces como que vale entonces ya saben que tiene que volver a descargar ese caché y bueno se toma su tiempito bueno el día de hoy vamos a ver la review esta que sé que la tuve que haber traído antes lo sé pero bueno aquí nos avisa que rabuca ya está pero bueno quería subirlo de rango aquí lo tenemos tu monstruo está ocupado así que no lo puedes alimentar a canudo vamos a reclamarlo al señor rabuca alias don conejito tierno y vamos a subirlo lo tengo aquí abierto en la wiki y ya he visto más o menos que ataque les voy a poner decirles que vos me salga contra ese espacio si eso es bastante bueno vamos a arrancar poniéndolo el nombre como siempre estos nombres tan originales que le ponemos y bueno y decirles que este monstruo se puede usar bien de monstruo de efectos como de monstruo atacante no sea armarlo de cualquiera de las dos formas que ustedes quieran está bastante equilibrado tiene bastante velocidad aunque tiene más fuerza 3498 de fuerza 3432 de velocidad y 28000 de vida la vida está bastante bien yo en mi caso lo voy a usar de atacante porque claro va a ir dependiendo también más o menos de los que de lo que a ustedes les haga falta no sea si no es que tenga muchos monstruos de efectos de luz la verdad pero perdón de luz de magia de magia que de hecho yo pensaba que era de no sé por qué pensaba que era de natura al principio y me preparé el hábitat y todo para hacerlo y después me encontré con que era de magia no pero bueno como digo no es que me sobren monstruos controladores de este de este tipo no pero bueno tampoco es que me sobren atacantes entonces de pronto pues prefiero hacerlo de atacante entonces vamos a empezar a alimentarlo vamos a tratar de que esto no se haga muy largo hay no hice la buena 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 para ver la animación la animación no era ninguna joya tampoco así y bueno decirles que este monstruo tiene la particularidad al igual que shark de ser un excelente atacante contra no contra como yo creo que es muy bueno contra los monstruos de tipo de agua este es muy bueno contra monstruos de tipo mecánico que es lo que pasa que monstruos de tipo de agua es como mucho más engloba muchas más cosas mucha más cantidad de monstruos en cambio esto pues sólo se limita al libro mecánico pero bueno sigue siendo bastante bueno ya que es mecánico no entonces de pronto sirve para atacar a monstruos de su mismo tipo de libro no entonces dicho esto déjenme bajar hasta donde están sus ataques para ver qué onda generador de overclock eso es más o menos lo que va primero a ver vamos a ir quitando allí vamos a ir viendo que los dos grupales los tengo que dejar los dos grupales y seguramente un individual que pide uno perfecto vamos a poner esto acá de los grupales tendrán que empezar a salir ahora bien este es el ataque estrella por así decirlo se otorga a sí mismo el daño doble y se aplica bueno ustedes ya saben que esto de los daños dobles o los daños triples o los daños aumentados por porcentajes mostrarles en lo aplica de una forma media extraña no o sea ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante esto vendría a ser descarga de huevo hervido rancio esto va aquí y bueno y decirles que el hecho de que lo hagamos de atacante no significa que no podamos dejarle ahí una pizca de controler no esto va a ser como como un híbrido por así decirlo no aquí nos estaría saliendo aplica un efecto de estado negativo y adorio perfecto esto va aquí y ahora solamente nos estaría faltando los huevos podridos que vendrían a salir ahora seguramente aplicó una habilidad de control perfecto esto iría acá entonces decir que claro esto claramente no o sea esto daño aumentado contra el libro mecánico esto se supone que debería ser un 300 por ciento se supone según lo que lo que dice la wiki y luego pese a que aquí dice daño doble por un turno en la wiki dice el monstruo aumenta en un 100% su daño durante dos turnos o sea que esto yo me fío un poquito más de la wiki que de la descripción aquí no decirles entonces si nos apegamos a esto esto dice daño triple o sea que sería un 200% no porque se maneja extraño uno pensaría que es un 300% pero no es un 200% o sea que en realidad junto con el doble daño tendríamos un 300% de daño eso significaría que haríamos más o menos cuatro veces más de daño no no siempre se aplica de esa forma cabe destacar lo menciono nada más para más que tengan eso en cuenta no entonces como primer ataque tenemos este ataque que de hecho tiene cero turnos de cooldown esto es muy bueno porque puedes tirarlo como a saco no varias veces después tenemos el ataque con el que vamos a hacer daño huevo hervido rancio provoca excesivo daño especial a un enemigo y aplica un efecto de estado negativo aleatorio decir que este ataque no es como es un ataque de 65 de daño pero no es como que tú puedes aplicar cualquier efecto de estado negativo aleatorio por ejemplo no tiene la posibilidad de aplicar estados de control o sea lo único que aplica sería aturdimiento ceguera reducción de daño reducción de daño total que se opina bastante bien es medio de control lentitud guardia baja ceguera total lo que vendría a ser la negación de curación y la curación negativa ya saben la la negación de curación es que se cura no me cuánto ya digo el objetivo la curación del objetivo se vuelve negativa lo que significa al 100% lo que significa que si se cura 10.000 en realidad no se está curando nada y se está haciendo 10.000 de daño y el otro es la curación del objetivo se vuelve menos efectiva lo que vendría a ser aquí claro se lo que hace es que si tú te curas 10.000 no generalmente se curaría 5000 segura la mina que vendría a ser curación inversa algo así como que se llama puede aplicar también goteo de energía o rasgo inhabilitado no ven ninguno de los es de control pero bueno hace bastante daño y cualquiera de esos seguramente nos va a venir bien en un combate luego tendríamos sacar el múltiple con el que si haríamos daño provoca bastante daño por magia a un enemigo aplicó un efecto negativo aleatorio es también de la misma lista que acabo de dar sepan que no es ninguno de control pero como es un grupal si no me equivoco creo que del 40% creo que es si un grupal del 40% pues viene bastante bien aunque sea de tipo magia yo creo que haría bastante daño si tenemos aplicado el doble daño con él con el odia mecánico y tal y luego me parece que este ataque hay que dejarlo porque no hace daño no 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 cabría muy bien en esto de los atacantes pero sí que de pronto tiene la posibilidad de aplicar un estado de control negativo no es negativo es un estado de control y ya que esto vendría a ser noqueo congelación poseído poseído por dos turnos mega noqueo y pues bueno el poseído reciente no sé por qué lo pone ahí y me parece raro que no tenga mega congelación pero bueno tal vez si toda la tiene aquí en lista no está decirles también que claro no veo la necesidad de ponerle más ataques que hagan daño porque fíjense que nosotros tiraríamos generador de overclock no luego tiraríamos el grupal que tiene dos turnos de recuperación luego tiraríamos este pónganle que podríamos llegar a tirar este y ya tendríamos habilitado de nuevo el grupal o sea que me parece que no hace falta ponerle más ataques de daño y luego tenemos el ataque especial que es medio extraño que por una guerra no nos serviría pero el atacante se elimina a sí mismo los efectos de estado positivo no sé por qué o sea que claro el atacante se elimina a sí mismo los efectos de estado positivo eso significaría que creo yo no ya lo veremos si podemos probarlo que en el caso de que tengamos una evasión de timmerion para tratar de salvarnos no haría nada porque nos la quitaríamos me parece no eso lo que yo entiendo elimina el 100% de la vida total de un enemigo se elimina el 100% de la vida a sí mismo es un ataque totalmente suicida no en una guerra dudo que lo usaríamos pero bueno capaz que para reventar un tanque no que no nos importe mucho perder una moneda pero bueno vamos a terminar de subirlo y vamos a bueno vamos a equipar las runas antes de equipar las runas vamos a terminar de subirlo más que nada como para como para ver qué es lo que están las estadísticas sin runas no igual creo que está potenciado no me acuerdo o no la última vez que dije que un muestro estaba potenciado pusieron los comentarios que no siempre sé cuándo están potenciados y cuándo no creo que aquí debería de salir igual una flechita para arriba pero seguir aumentando ahí bueno además está decir de paso no que si ustedes quieren usarlo de monstruo controlador yo creo que aún así deberían de dejarle el ataque de doble daño me aparece no sé es que en realidad bueno es bueno capaz que no porque claro usarían todos los que los ataques que no tienen daño y es que la verdad que se desperdicia mucho usando lo de controler me parece a mí no sé porque esto vendría a ser como una versión de chiron 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 no sé cómo se llama el némesis ese barata no por así decirlo o sea aplica estados negativos aleatorios y a ver si vamos aquí a cambiar habilidades para dejarlo tendríamos que dejar por ejemplo este aplica una habilidad de control aleatoria no y luego aplica un efecto de estado negativo aleatorio estos dos más los dos que ya tenemos no que vendría a ser no sería más este o sea que nos estaría incluso faltando uno se aplica a sí mismo un escudo si no sé qué otra cosa pondríamos usándolo de controlador pero como digo a mí no me parece bueno como ven tiene bastante fuerza 4500 sin runas y cuatro mil y pico yo como lo voy a usar de atacante voy a usar esta reclamar esta ronda que tengo acá este muchacho está aquí le voy a poner pensaba ponerle dos grupales pero es que no tengo tengo una 5 ahí pero yo creo que con una va a ir bien yo creo que si está potenciado porque son unas muy bajas para tener diez mil a ver vamos a ver si no ahí no era si es que no está potenciado pues bastante bien no con dos runas y está potenciado me parecía porque si no tener diez mil de potencia bueno bastante así que bueno voy a hacer un corte citó aquí en muy leve y vamos a ir a hacer unos ataques pvp a ver qué tal bueno ahora sí vamos a ver qué tal esto vamos a asegurarnos de que cambiamos el monstruo saben que en todas las revios se me pasa por alto pero esta vez no tengo ya compenetrado no entonces lo que vamos a hacer aquí es quitar a mi alex bomb y vamos a poner a este muchacho decirles también que tengo la posibilidad de subirlo al 115 pero no lo haré ahora tengo algunas células aquí en esta cuenta y varias células en la otra cuenta así que en la otra cuenta si no me equivoco tengo algo de 200 y aquí algunas me habrán sobrado así que de hecho si me faltan me faltarían muy pocas pero no no creo que lo haga ahora la verdad porque tengo así como otras cosas que me me llaman para subir primero decirles también que creo que en realidad para mostrar bien el daño que puede llegar a hacer debería cambiar aquí también me parece no podría poner aquí aquí jacu que también está dentro de todo no está como de maíz pero está bastante bien para para lo que es no y bueno como mucho perderé un combate que me tocan bastante difíciles a todo esto vamos con esta que por cierto me han dicho por ahí que jacu ya está arreglado y me parece que no lo he usado lo uso mucho en la cuenta chica sinceramente ahí lo uso bastante y me parece que no que sigue estando igual de op que hasta ahora vamos a arrancar con este bastante bien le clavaron ahí todo no me fijé si le podía poner reliquias o algo claro ahora el tema va a ser tratar de mantenerlo ah sí 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 puedo volver a quitarles el turno porque claro ahora en realidad bueno justo no hay nadie del libro mecánico que hubiese estado bueno pero bueno podemos ver que el grupal quita 19.500 no 19.500 bueno podríamos probar esto de la habilidad de control mira no jodan que no haga ese daño 31.000 así como dios lo trajo al mundo y tengan en cuenta que no son monstruos de nivel bajo 115, 120, 130 la verdad que bastante bien pero bueno vamos a probar esto vamos a probar a ver qué tal esto tira un huevo que le cae en toda la puta cara y ahora sí yo diría yo diría que ni hace falta pero bueno voy a tratar de el más peligroso de aquí aquel está noqueado el más peligroso yo considero que es este cabrón más que nada porque bueno no lo noqueo de todas formas si queda un poquito igual pero es que claro en realidad el más peligroso es Burot Gore pero de pronto a ver que tenemos aquí no te da energía vamos con el ataque que está bugeado ajá falló en Burot Gore madre mía estamos jodidos porque donde Burot Gore me pegue un golpe me mata espero que no le pegue al Rabu a ver qué pasa ahora bueno evidentemente lo de las reliquias ya está arreglado porque ajá eso fue muy bueno vamos a usar este ataque otra vez ya no tenemos energía así que tenemos que bien ya no vamos a tener otra chance ahora así que espero que el Don Rabuca haga un buen daño habíamos dicho 19.500 19.500 en teoría debería dar el doble que serían algo de 40.000 más o menos aproximadamente con este vamos a ver cuánto saca definitivamente saca claro exactamente el doble pueden ver ahí que le quita 39.000 pero que el problema está en cuando se lo hagamos a alguien del libro mecánico para ver qué tal me intriga mucho saber cuánto daño hace este individual pero bueno vamos a ir con este como ven que como atacante va bastante bien suponiendo que lo usemos con Demise haría ese daño al principio o sea si yo le adelanto el turno y le doy doble daño haría un grupal de 40.000 bastante bien también vamos a matar a este y vamos a dejar ya un poquito de lado esta esta batalla porque no me apetece seguir jugándole a la suerte tenía una cabrón tenía una posi maduriera el cabrón madre mía bueno no creo que pueda hacer mucho la verdad salvo meterme flechas por el hijo eso no está bien mijo eh eso no está bien definitivamente joder vuelve a mí señor Rabuca no veas lo que te jode la próxima oye mugrosa esa como si fuese poco eh sacurarnos un poquito bueno ya que estamos vamos a probar esto de los estados de control a ver que tal falló como el mejor el otro también falló como el mejor pero se aplicó a regeneración estamos jodidos estamos jodidos a ver si podemos noquearlo al cabrón bien entonces ahora ni vamos a usar ni vamos a no porque esto queda goteo de energía esto vendría bastante bien porque lo volvería ay se me oscureció todo el cuarto y es que se se puso en invernación el ordenador que estaba dando luz y pensé que se no sé por qué pensé que se haya cortado la luz como yo le tuve sin luz pues no yo creo que de todas formas lo tengo parado por dos turnos así que a la madre mía que tenía ajá esa no me la esperaba pero aún así está noqueado así que no veas lo cargante que se está poniendo esto entonces puede ser que si hayan arreglado aquí jaco porque veas que está fallando considerablemente pero es que yo en la cuenta chica lo uso y bueno lo he usado ayer mismo para hacer ataques en la carrera y no me ha parecido la verdad que que fallara tanto vamos a usar el que supuestamente no está bugeado ahí mínimamente madre mía el estandarte de carga encima tiene tres usos lo bueno es que se tendría que pegar solo ahora yo creo que ya con eso debería ir debería ir muriendo ¿no? me encantaría ya que te mueras de una puta vez ahí aplicó los dos no sé es extraño es extraño la verdad no tengo mucha chance acá la verdad al fin el último uso del puto estandarte de carga ahora sí a reventarlo prefiero recargar acá no vean que se hace largo el ataque ahí está al fin se muere bien muerto donde tenga dos usos la próxima oriel madre mía que totalmente cargante bueno yo creo que ahí se vio todo no sé si me apetece la verdad seguir haciendo ataque más que nada porque no le veo como que ahí se vieron todos los ataques y cada uno hace lo que corresponde que tenga que hacer entonces ahora lo que vamos a hacer es salirnos de aquí vamos a ir al mapa de aventura o en la mazmorra no en la mazmorra no lo puedo usar vamos al mapa de aventura no más quiero sacarme la duda de eso de Uriel perdón de Uriel de Timerion vamos a venir todo por aquí atrás alguna fácil vamos macho ocho meses para entrar y de acá deberíamos de poner ¿dónde estás cabrón? aquí señor rabuca este lo voy a buscar el Timerion lo voy a buscar con el filtro porque que si no es que encima tengo dos Timerion para colmo si no me equivoco tengo una con grupales y una con individuales creo oh ya me bajé se me habrá pasado metalhead no vean que va lento no vean que va lento que es lo que les digo acá tenemos uno ya podemos usar ese y yo creo que vamos a ir así no podemos ir así nos pone un un tercero ahí para molestar se pone este para que lo maten rápido y ahora pues a tratar de que me toque el especial a recargar como si no hubiese un mañana esto esto podría ponerlo en cámara rápida ahora venimos cuando me toque el especial y 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 Gracias. Bueno, aquí me salió el fin. Bueno, entonces tendría que recargar. Ahora tirarme espacio-tiempo. Espera, ¿por qué no me dio el espacio-tiempo? Ah, sí. Escriba el primer ataque. Bien. No va a aparecer el símbolo, no sé por qué. El atacante se elimina a sí mismo los efectos de estados positivos. O sea, que en teoría por más que tenga espacio-tiempo me tendría que morir. ¿No? A ver qué tal. Y pues sí, se muere igual. Genial. Me interesa saber qué pasa con la evasión. Pero sinceramente no voy a volver a hacer esto. Pero creo que incluso sí, si se quita el espacio-tiempo. Pues yo creo que se quitaría también la evasión. Si alguno lo tiene más claro, si alguno lo ha probado. Podría dejarme en los comentarios si yo lo ficho. Así que de arriba de todo. Así que bueno, ya vale. Poco más que decirles. Aquí ha terminado la review. Y me tomaré un descansito. Y seguramente me ponga a grabar más reviews ahora. Así que bueno, poco más que decirles. Espero que la review les haya ayudado. Un saludito. Y los dejo en el panda. Y los dejo en el panda.